La tierra y lo iban descalificando hace poco Dale Ramón, ¿choricero? No se llamo, no me acuerdo no Para ver que sale el chorizo Bueno, vale, sacalo, sacá el chorizo, eh No, no me acuerdo Vos no te descanificé No, no te descanificé No, no, me tira Sí, eso siempre Cuando yo te digo, para, para Que te pague mesas No me acuerdo, no se llamo Pero era que se iban descalificando uno por tema No te cruces Y tenían que hacer el pan Tenían que ordenar con la ley Tenían que salir todos Ojo, ¿qué? Estoy esperando que venga si no entra con él ¿Se para el chorizo? ¿O qué pasó? No, el que puede ver que le da un asiático Un asiático, sí Sí, y que le daba miedo y era el daño Que estaba la escuela Creo que se llamaba Hagenmester O algo así O Buncher Mester ¿Viene? ¿Eso te iba a pará, pará? ¿Eso no está pegando? Bueno No No No, ahí se caló Pero fue para mí Que tiraron al supe ¿De dónde? Ahí viene, ahí viene Pará, pará Me levanta miedo mucho El centro No acá, pero el centro Sí Ramán, el charillero ¿Estás grabando vos? Sí, amigo Este va para Argentina Mi papá se va a morir cuando me vea Metela, meté el chorizo, dale Ahí viene, viene, viene Metése el aruguayo, dale Ahí sale Metéle el chorizo Ahí está pariendo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Ay, mirá Ay, impresión Es el pita un perro Eso, boludo Che, Dico Mirá 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 No, menos mal que soy vegetariano Después de esto se hace todo vegetariano ahora No comas un chorizo Mirá 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 Sí, ¿y cómo le va haciendo la copa ahora? ¿No tiene que girar como algo? Con un hilo Girarle la cabecita, dijo Con un hilo Ah, o con un hilo Ah, no, así Ahí está Es más La otra a la misma medida ¿Eh? Pero primero vi, ¿no? Girarle la cabecita, Ramón Mirá Qué pita Qué lindo chorizo, Ramón Que tenés Ahora estamos andando a espacio Para que los que puedan sacar, por favor Listo, sino ahora somos Rámven ¡Eso es el en über Boo! Chállelo Ayer, fui a... Ayer, fui a... Esta es una prueba Ayer, yo fui a... Mi hijo Fue tan bello Ayer, yo fui a... Si, me parece que se está quemando